Fernando, por favor. Fernando Segueda Flores, secretario general de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad. Oye, vemos que continúan los trabajos para localizar restos de personas que presuntamente hayan sido desaparecidas por el Teo y el Pozolero aquí en Valle Bonito. Sí, mire, en base a una investigación que está llevando la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada Ciego de la Ciudad de México, se detectó otro predio, otro lugar dentro del mismo predio en el cual al estar excavando ahorita trajimos unas retroexcavadoras en las cuales encontramos una gran cantidad de masa orgánica y encontramos algunas piezas de dentaduras dentales en las cuales esas van a ser llevadas a la Ciudad de México para su análisis. Cabe mencionar que este predio, Santiago Mesa menciona que se fueron desechos alrededor de 60 cuerpos. Nosotros calculamos que con todo lo que se ha sacado de la primera inspección, que fueron alrededor de 30 cuerpos, andamos buscando el resto en diferentes puntos de este lugar. Espero que antes de finalizar el día, o probablemente mañana o el domingo, vamos a continuar con las excavaciones y nos vamos a ir de aquí hasta que podamos encontrar el resto de las osamentas que fueron aquí desechos en ácido. ¿Se tiene algún otro lugar aquí mismo del mismo predio que se vaya a revisar? Porque el predio lo vemos que es extenso. Sí, aquí ya tenemos ahorita las carapilas que están listas y aquí pegado a donde excavamos la otra ocasión, vamos a iniciar nuevamente una excavación en estos momentos. ¿Ustedes como asociación, qué representa todo este trabajo que se está haciendo? Pues mira, se ha representado mucho trabajo, mucho estar en coordinación con la gente de la Ciudad de México y pidiéndole ayuda para que se nos ayude a encontrar a nuestros seres queridos. Aquí la Policía Judicial del Estado, lo que es Román Moreno, no ha querido entrarle lleno al tema de los desaparecidos. Ahora, con este nuevo movimiento que organizó el señor Javier Sicilia, se ha retomado un poco más en serio el asunto de los desaparecidos a nivel nacional y nosotros aquí estamos poniendo nuestro granito de arena aquí en Tijuana, Baja California porque también aquí hay muchos desaparecidos. Entonces, nosotros continuaremos con la búsqueda de osamentas en todos estos predios que Santiago Mesa trabajó y que nos ayude la sociedad para denunciar cualquier terreno o predio que se encuentre abandonado para que nos dé ubicación de posibles osamentas. Se los agradeceríamos mucho. Don Fernando, sabemos que estas personas que se dedican a hacer este tipo de ilícitos tratan de dejar lo menos posible huella. Desgraciadamente, sí, en estos años 2006, 2007, 2008, 2009, la ciudad estaba en manos de la delincuencia, estaba en manos de estos tipos, cinescúpulos, que de una forma u otra gente inocente y gente no inocente vinieron a caer en las manos de, ¿cómo se llama?, de Santiago Mesa, que es el buzolero. Entonces, hay un sector de la sociedad muy dañado, un sector de la sociedad que clama de injusticia por la devolución de sus hijos, cuando menos se pueden encontrar algo, algo de su cuerpo para poder, pues, darle cristiana sepultura. No lo hemos logrado hasta la fecha. Las pruebas de ADN que se están haciendo en la Ciudad de México se están retardando porque los huesos fueron sometidos a tratamientos muy agresivos de ácido, de consumo de susa cáustica. Entonces, pues, hay que seguir esperando y que la ciencia, pues, tenga éxito y nos dé un resultado de ADN para poder identificar a quien pertenece en sus cuerpos. Les sorpreso. Muchas veces el dolor de padres no entiende toda esta situación que nos explica. ¿Hay alguna decepción de parte del grupo, de la asociación, de que no se den resultados, que digamos, viables, que ellos, como usted diga, sepan que diga, aquí quedó mi hijo y aquí lo vamos a recoger sus bolsas para entregarlos? Siento que en la asociación ha habido un lapso muy fuerte que ya no se cree nadie. Ya no se cree ni en el gobierno del Estado ni en el gobierno federal. Yo es la única puerta que se me ha abierto en la Ciudad de México en pláticas con la licenciada Marisela Morales, procuradora de Justicia de la República. La maestra se comprometió con su servidor a seguir haciendo este tipo de operativos en coadyugancia con nosotros para poder localizar cuando menos los restos de nuestros seres queridos. Es un compromiso que se hizo con la señora procuradora. Hasta la fecha no me ha fallado. Aquí están los resultados, aquí están la gente, aquí están los peritos, aquí están los paleontólogos, aquí están los geólogos, están los peritos en genética, aquí están los perros, los caninos, está todo un grupo especializado en búsqueda de los ambientes. Tenemos un MP federal, entonces esto va a seguir, no sé cuánto tiempo vamos a seguir así, siguiendo con esta lucha, pero el tiempo que sea necesario para poder encontrar a nuestros seres queridos. No puede ser posible que toda la gente haya caído en manos de Santiago Mesa. Sabemos que hay lugares aquí en Baja California donde fueron enterrados sin haber pasado por la Sosa Cáustica. Entonces nuestro trabajo como asociación es descubrir esos lugares, hablarle a la señora procuradora en la Ciudad de México y que nos mande esta gente especializada y reanudar las búsquedas, porque si le pedimos investigación a la Procuraduría de Justicia del Estado, sabemos que nos van a decir que están investigando, pero eso nos lo están diciendo hace cuatro años, entonces ya no les creemos. Gracias. Entonces voy a echar a volar la máquina para que le tomen, ¿no?